Si, como me voy a quedar solo... Y es para jugar con más gente que a mí. También puedes hacer el estilo coreano y puedes hacer el streaming dormido. Y que se te vea en la cámara durmiendo. De vez en cuando soy un pedillo, una mosca a pasar... Es ASMR en estado puro. No, no, que duermo en pelotillas y... Pues lo pones más 18 y ya está. ¿Para dónde cojones ahí? Pa' aquí, pa' aquí. Pa' aquí, pa' aquí, ¿dónde es pa' aquí, pa' aquí? ¿Sabes a qué me recuerda este escenario? A Plaguete y el Innocence. El que han regalado ahora en Epic. Si. Tío, ese juego lo he visto un par de veces. Y es una pasada. Si. ¡Ja, pues la primera es buena es buena! Chavales, regalarnos un buffo. Poner el de velocidad, que está más chido de ver. Lo típico, ¿quieres putear? Como si el juego dice, no. A ver, que el juego también... Tampoco va a estar el juego dándonos putadas todo el tiempo, ¿sabes? O sea... ¡Qué cabrones! ¡Hala! Gastó la habilidad, tío. Sí, la habilidad está. Un packmaster, eh. Cuidado. Pues nada, ya tenemos la definitiva. Gracias, chat. Chicos, chat más majo. Nos accederán a la definitiva. ¡Hostia! Aquí tienes una bomba, eh Rata agro Mira detrás Mira detrás y me tiene agarrao el bicho, ¿sabes? Hostia, que trago un cazón, he pegado todo Yo he tirado la granada Si, si A ver, los dados Lo bueno es que cuando nos saquen un bicho tocho Los bichos tochos dan dados Bueno, ¿te acuerdas del rayo, no? Si, si Ah, si Nuestro amigo el rayo Mira, y ahora enlácalos a todos No A ver, a todos juntos Eh, eh, eh Uy, el de El del gas El del gas El del gas Es para que, ¿ales? Si, porque Ahora me he pillado un poco mal Si, si Ahora hay que ir un poquito despacio De todas formas creo que tampoco Mátalo con fuego Y lo bueno es que, hostia, mierda Que, que el rayo mata a los enemigos O sea, de verdad, puedes hacer una bola de enemigos y cuando caiga el rayo mueren ¿Sabes? A ti te vas lo de a O que Eso te pilla en un mal sitio Y estás F No, no un mal sitio Que se te tira un asesino encima ¿Sabes? Y no te puedes mover O un pack master Que te agarre un pack master Y pano A ver, lo bueno es que te vas a quitar el pack master Lo malo es que igual la mitad de la vida también Ojo Un destacamento de ¿Dónde vas, Manuel? Ah, vale Cuando mueren los espíritus Las ratas Te dan unas voluntas verdes Voluntas verdes Que si te pega Va a ser por la vida Si, te quita mucha vida, eh No las toques Ah, te siguen Pero muy despacito, eh Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ardmaster? Esta aqui Y me agarra Me agaraste de la mano VAMOS VAMOS PAMIIII Si, te la dan a ti A mi no me quiere nadie Gracias por la granada chicos Es que parece que es para mi Tengo otra Osea te dan dos granadas Mi chat prefiere A ver ale, se la dan al mejor Porque ven que mato mas, no por otra cosa No te rayes No te rayes Gracias por el follow Yo Manolia A los que sean followers le daremos 1,5 En la votacion Y los subs tienen el nombre Ese creo que es como el coronavirus Creo que hay que mantener distancia Tremenda vendida No No Sigue para alante Pues sigue para alante Colonna bilu Colonna bilu Colonna bilu Lávate la mano Colonna bilu Deje de matar a los chanchos Calvo Porque el enemigo que mate es conseguir Es una maldición Las maldiciones desaparecen con el tiempo Me encanta Y si no lo quiero matar ahora que? Ahora me voy en chancho A ver A ver Aquí hay un estereje en esta zona No se si era aqui en la otra casa Habia algun de estos secreto Creo que era en esta Secreto, secreto Maldición de la rata Maldición de la rata Maldición de la rata Maldición de la rata Cátala Porque tienes una flecha en el cráneo y no mueres? Porque tus flechas son del chino ves Son estas flechas que tienen una bombeta ahí en la parte delantera Una ventosa de color naranja Te recuerdo Ya ves, eh Las ventositas Hay un packmaster, eh Que lo he oído Tío, eso se podía cortar Para que se cayera lo otro Eh, no, hay algo Para eso nos piden la llave Por supuesto El packmaster se va a depasear Hostias Por cierto, no necesitas dar cuenta que nos falta vida Como si hubiéramos pillado un glimorio Sí, el glimorio se llama mi chat Seguramente Sí, tiene pinta Tengo un chat de más ricolino Es que se me escapa Hay un raticario por arriba Un tesorero de soviares Ah, es que se va Y si, marcho Es un ratito Lanzallamas, cuidado Mira lo que hago yo con el lanzallamas Ahí tienes el lanzallamas Sí Habrá alguno más seguramente, eh Como ese Sí O como ese Ratacino Anderiva Corre, Viare Mira, ahora toca ayudarte Y dos buenos buffs, además Hay un endergas Atrás Let's go Velocidad Qué majo el Marcus Que me ha dado la posa La maldición de las ratas Literal era como pillar un glimorio Y si ya tiene dos glimorios Qué maravilla lo de la velocidad, eh Un poquito la velo Y que pegas súper rápido también Y si ahora me tiro la otra potilla de velocidad que llevo No sé si se stackea, eh No creo Te imagino Allá Vas tan rápido que te sales del mapa directamente NULL Se stackean Qué dices Sí o qué Sí, mira Mira, no me voy yendo Hola, buenos días ¿Qué tal tú? Me lo hago Ah, he perdido una ya Jajaja Fuera, mira, deja tanto Cocho, que tengo problema He explicado Se stackean Se stackean la de Twitch ¿Has visto, no? Viare Viene el tocho He explicado Otro tocho, Viare André, ahí va Manuel Ojo, un dado Lánzalos a todos, vaya Que a mí me vendrán unas balitas Que a mí me vendrán unas balitas Ojo Esa Lo Esa El Esa Acércela Aunque Esa El Que El ¿Qué Un ratasino, eh? Cuidado. Atrás. Muerto. ¿Otro? Muerto. ¿Algo? ¿Otro? ¡No! Me ha agarrado. Estaba recargando. Pues sangre terrenal igual es algo de regeneración de vida, eh? No lo sé. No lo sé. ¿Otro asesino? Arriba. Sí. Y yo lo veo. ¡Eh! 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 ¡Qué cabrón! ¡Eso está bueno el borde, eh! Sí, sí. ¡Eh! ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Hackle, packle! ¡The dead require vengeance! Pues el Garfius Cruel es el Packmaster y el otro es el mago, el que te agarra, el que te agarra y te hace boca a boca, que pasa la vacuna del coronavirus. A tomar por culo los dos, me han salido, he sacado mi trabuco, el viejo confiable y así como, venga, hasta luego. ¡Botarme la bestia, perros! Todo lo que viene... No me gusta fragear, se que llevan las kills, se que llevan las kills pero sabe que no, sabe que no puede. Creo que voy a descansar Una cifra de juego ¿El qué? Que voy a cambiar de juego Porque llevo 3 tolas de stream En el mismo tipo ¿Qué cojones? ¿El qué? Que acaba de regalar PJJs suscripciones a mi canal Uy Se viene la pelada de barba Dí que sí, PJ, grande A ver, lo que me alegra es que eres toda gente conocida Encima, ¿sabes? Estás loco, hijo de tu madre Sí, ahora a media hora va a sonar la alerta Normal